Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Del otro lado, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, yo súper contenta de estar este fin de todo, con un poquito de nuevo look, un poquito claro el pelo, porque se vienen recontraverano, gracias África, gracias África por vestirme, la verdad espectacular, estoy ya lista para salir a la Navidad, ¿no? ¿Cómo están del otro lado? Ya se compraron su vestidito para estrenar, la bombachita rosa, a ver qué más, ya preparar, están en tratativas, ¿qué se cocina en la familia? Bueno, yo les sugerí a mi mamá un par de cosas que, o sea, cortémosla con los sandwichitos de miga, ensalada rosa, qué más, y teltonés, se hace siempre, ¿no se puede hacer otra cosa? Lo importante es que, bueno, podamos hacer algo, ¿verdad? Pollo, bueno, el pollo puede ser, bienvenidos, ¿cómo están? Yo feliz, gracias África por vestirme en placa publicitaria, gracias Noelia Estética por acompañarme, gracias Rita que también aparece en placa que me hizo este look divino, la verdad me quedó súper blonda, 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 pero súper, ya me hace acordar cuando hace unos años atrás que tenía el pelo platinado, Y yo me quedo con el pelo más oscurito, capaz el próximo programa es divino, me encanta, igual mando un beso grande a Rita que le fascinó el color y todo, me vieron, les encantó el look platinado, ¿no? Sería unas mechas, unas mechas divinas me hizo, me encantó un beso grande a Rita, la pueden encontrar en Facebook y la verdad espectacular, trabaja divino, me encanta Gracias Canal 14 de ti, gracias Gobierno de la Provincia, doctor Gerardo Zamora, saludo, afectuoso para Intendente Norma Fuentes y estamos ahí a la Navidad, estamos esperando esa Navidad que la verdad con muchas ansias, ¿no? Con mucha emoción por esperar ese momento que sean las doces, ¿para qué? Para volver a nacer, ¿no? Para renacer como es ese día el nacimiento de nuestro niño Jesús. Nosotros comenzamos nuestro programa, ¿les parece? Con un tipo, recuerdo que había, no sé si un festival o un evento que lo hicieron como Navidad Sachera, me encantó el título que le dieron, me fascinó, hablando de eso ya igual en los otros bloques voy a recordar que se vienen las fiestas gigantes de San Esteban Sumamau, el día 26, agradezco y mando un beso enorme a su comisionado municipal, gracias por llevarnos. Bueno, estaremos con nuestro show, ya dije el fin de semana pasado y en un rato hago bien la invitación. También, también, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más? ¿qué más? No me quiero olvidar pero ya en el transcurso del programa tenemos un programa espectacular, con mucha música, con un recuerdo muy bonito retro del otro lado, así que no se muevan. ¿Les parece que arrancamos con toda nuestra música? Con nuestra música bien santiagueña, vamos. Arriba señores, haciendo el trencito, vamos. ¡Alegría con todos! ¡Vamos! ¡Arriba! Desde que te conocí, te has hecho dueño de mí, yo no te ofrezco yo en que esas vidas, solo el amor que te di. El amor con el amor, el deseo con el deseo, y la ingratitud se paga vida, y con ingratitud también. ¿Qué consuelo puedo darte para el tiempo de mi partida, te dejo toda mi vida, y hasta otro día? ¡Ay, mi amor! ¡Alegría! ¡Ay, mi amor! ¡Pasa! Me dejaron sin que te viera Dos carnavales muy tristes, qué cosa fiera Dos carnavales muy tristes, qué cosa fiera El amor con el amor, el deseo con el deseo Quienes ganar un cruce con la vida, con ingratitud también De consuelo puedo darme parte del todo de mi partida Tengo toda mi vida, hay hasta otro día Me siento el trencito, el trencito, el oro ¡Eso! Arriba la palma, la palma ¡Arriba la palma, la palma! ¡Arriba la palma, la palma! ¡Eso! ¡Báilalo, báilalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Báilalo! 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 ¡Báilalo, báilalo! El camino me dirá que hoy ya encontraré Se son tus pasos que al andar han dejado para mí la belleza y el saber De la tierra la bondad que siente mi hermandad Muchas gracias el corazón Tiene el color de nuestra piel, se refleja la más dulce voz Buscaré en mi corazón cómo seguir el camino que has trazado para mí Desde ese otro mundo vuelve hasta mí en esta canción Buscaré en mi corazón cómo seguir el camino que has trazado para mí Desde ese otro mundo vuelve hasta mí en esta canción Esta canción ¡Muchas gracias! Voy a invitar a un bailarín Él es del Sopago de Selva Vamos a bailar, aunque sea la mitad, viene Chacaré Él es del Sopago de Selva Él es del Sopago de Selva El baile ya comenzaba allá por Santiago del Acero Que tumba toda la selva y repica como le muero De fiesta toda la noche Y el dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita Que era la danza, que era la reina Y la telecita te ha vuelto lluvia Te ha vuelto luna Te ha vuelto lo de los campos Te ha vuelto brisa que me perjuva Que baila la telecita Y fragante como las flores Gritaba la paz en la luz Te ha volgachada, ya morré ¡Ay, Señor! Que tanta Dios los bendiga a todos Gracias por visitar la banda, mis hermanos Muchas gracias a todos Todo es posibilidad de felicidad y de trabajo Que busca mi pobrecita Tal vez la danza le dio un consuelo Su pollo era tremor y no Sus pies descalzos, trozos de fuego ¡Oh, oh, 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 oh! que es para aceptar tu necesidad, que baile la telecita dulce y flagrante como las flores, risaba la paisanada, que borrachana y a coler. Aplausos, Roxana Carabajal, de la noche de la salavanza, para ustedes.